Calle pero elegante, ey, los mios es punto y aparte, mírame pa'lante, calle pero elegante, los mios es punto y aparte, mírame pa'lante, Detalle pero elegante Esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo rocen